El Espíritu Santo Yo le pregunté a un pastor del amor y él me dijo que se lo entregara a Dios Que no me sintiera solo, que estar solo era mejor que vivir de una ilusión Yo le pregunté a un dentista del amor a primera vista y dijo que era un error Que suena de novelistas, soñadores que en la vida hay que ser más realistas Y ahora que no, que sueño, que siento, todo el tiempo perdido Que perdí, contigo, pues por la magia llegas yo No escuché, y me alancé el vacío por amor Todos me refiero, todos me refiero Que hay flores que tienen que friar Yo le pregunté a un señor del amor y él me dijo que ignorarlo era mejor Que era joven y el dinero debería ser más importante Que me enamoré Y en la frente a un océano, en un mundo tan lejano Del amor y las pasiones Yo le digo, yo le digo, yo le digo, yo le digo Yo le digo, yo le digo, yo le digo Y yo le digo, yo le digo, yo le digo Y ahora que no, yo le digo Y ahora que no, qué rico, todo el tiempo perdido Que perdí, contigo, es por la magia llegación No escuché, y me alancé, vacío por amor Todos me refiero, todos me refiero Y aquí, con vuestras, que hay flores que tienen que friar Ya le pregunté a mi padre del amor y la inocencia de la fe La paciencia y sabes lo que digo, digo siempre es mejor Ignorar el corazón, hazle caso a tu conciencia Yo le pregunté a mi madre del amor que te temía y dijo que era fantasía Que si yo no le creía, por el tiempo aprendería que ella creía Y yo, ya la tenia, lo que sentó todo el tiempo perdido Que fue así, con vida, fue su mamá que ha llegado No es tu piel, y me hace el vacío por ambos Que yo no le creía, yo no lo creía que ella creía y hay flores que tiene el final No es tu piel, pero alguien le creía que ella creía Que ella creía que ella creía y le creía, yo no lo creía Y si te ded а, lo buscaba que ella creía Que ella creía y la crisis De la prima pasión A los niños que nie... No es que mucha gente Gracias por ver el video.